El primer lugar por la provincia de San José para llegar a la Asamblea Legislativa por el partido Acción Ciudadana lo ocupa Rojiz Bermúdez Cascante. Vecino de Pérez Celedón, el candidato a diputado afirma que espera llegar al Poder Legislativo y apoyar desde ahí diferentes temas que se tienen que atender en la zona sur. Para mí como generaleño y como sureño, además de peseteño, soy sureño, es todo un honor poder representar esta hermosa región en una futura Asamblea Legislativa. Don Rojiz, ¿qué le puede decir usted a la gente de Pérez Celedón? Porque ha habido muchos problemas, usted siempre ha estado a la mano, digamos sobre todo con el sector de los grandes. Sí, lo que pasa es que yo no pretendo ser un diputado monotemático. Hay otros temas que hay que atender en la región, hay temas de salud, educación, infraestructura, apoyo al comercio local, apoyo a los emprendimientos. Sí es muy importante todo el encadenamiento productivo con el sector agropecuario, ¿verdad? Ese es un tema que siempre he llevado y que siempre vamos a seguir trabajando como partido y yo como diputado lo estaré defendiendo y lo estaré apoyando, pero también eso tiene un encadenamiento con otras organizaciones y con otros temas de la región propiamente que también hay que atender. Bermúdez dijo que un diputado no se tiene que olvidar de dónde viene. Que los diputados tienen una función nacional, pero sí es muy importante saber de dónde venís. Las raíces, los orígenes, la identidad de la región es muy importante y eso nunca lo he hecho yo sin ser diputado. O sea, siempre he estado trabajando con Pérez Celedón y con la región y con el sector agropecuario. Entonces, mucho menos tendría que hacerlo en una Asamblea Legislativa, ¿verdad? Eso es un tema de la persona. Considera muy importante estar cerca de la gente para conocer sus problemas. Nada es fácil y para todo hay que luchar. Siempre hay que dar una milla extra, siempre hay que ir a conversar con la gente, exponerle los casos, la formación de la persona, su trayectoria, no solamente política, sino en el sector agropecuario. En el caso mío, también tengo otros temas, ¿verdad? También trabajo energía y cosas de ese tipo. Pero sí es muy importante la comunicación con las personas, las organizaciones. Uno se da a conocer por sus acciones y por cómo se hace esa relación con las personas. El candidato diputado espera llegar a la Asamblea Legislativa en las próximas elecciones presidenciales. La Asamblea Legislativa en las próximas elecciones presidenciales.